sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez te traemos el avance del capítulo 59 de la telenovela barrera de amor que será transmitida el día viernes por el canal de telenovelas al final te regalamos un saludo maite saluda andrés víctor sale y les dice que ya verónica está lista para la graduación maite felicita a su hija ella le da el collar a verónica verónica le agradece porque sabe lo importante que es para ella valeria y juanita reciben sus felicitaciones de parte de la madre superiora teodoro le comenta remedios que no va a permitir que ella los ayude remedios asegura que sí lo hará andrés conoce a cristóbal él le pide que le haga un retrato de su novia josefina recibe a sus invitados entre ellos a la familia linares jacaranta saluda a nicolás y le pregunta cómo supo que ella estaría en ese lugar maría de jesús habla con jacinta y ella le comenta que adolfo sí abusó de maite jacinta asegura que su hijo se está quemando por desobedecer los mandatos de dios andrés recibe el retrato de valeria él asegura que le va a encantar jacinta se golpea por los pecados de adolfo y se castiga severamente ella jura que maite sedujo a su hijo nicolás le presenta a jacaranta a su esposa cayetana y a su hija manola cayetana la deja con la mano extendida juanita y valeria van acompañadas de federico él les menciona que le gustaría tener dinero para compartir con ellas manola habla con jacaranta ellas coinciden en que comparten la misma historia ellas brindan por eso valeria y juanita hablan del amor jacinta asegura que el amor no existe y se vuelve pecado nicolás se acerca a saludar a jacaranta cayetana los ve cayetana le dice a nicolás que esa mujer huele al mismo perfume que él usaba los otros días maite pasa por la mesa de la familia valladolid y valeria le pide que se siente con ellos las madres hacen la presentación delia comenta que a rodrigo lo único que le gusta es estar en la computadora remedios asegura que su amigo octavio lo ayudará a mejorar sus calificaciones delia le dice que a lo mejor ella termine con octavio las monjas desean un buen futuro para las graduadas andrés y daniel aparecen en la graduación y se acercan a jacinta ellos quedan viendo a valeria josefina hace la presentación del desfile jacinta le pregunta a valeria que hace ese torero en su grado maria de jesús saluda a maite andrés y daniel no dejan de mirar a valeria josefina proclama la venta maite les pide a las madres conversar con ellas en privado cayetana se va nicolás le contesta a manola que está muy angustiado porque nadie los ha llamado para avisarle lo que le pasó a gustavo ella le pide que se vayan víctor conversa con andrés y daniel ellos mencionan que no pueden echarles a perder la graduación a las muchachas maite le cuenta a las monjas todo víctor aparece y les pide su ayuda rodrigo llega y encuentra a gustavo tirado jacinta habla mal de andrés y valeria le dice que ella quería hablarle de eso las monjas llegan a la mesa de jacinta andrés le entrega un detalle a verónica y luego a valeria daniel se sorprende andrés dice delante de todos que valeria y él son novios manola comenta que las prendas son muy lindas jacaranda llega y se despide manola recibe una llamada rodrigo le dice que gustavo está vivo manola se desmaya gustavo menciona que son malas noticias para manola rodrigo le dice a nicolás que hay mucha sangre pero ya llegó la ambulancia nicolás les dice a todos que gustavo no puede hablar pero la ambulancia llegó por él daniel le entrega el detalle a juanita valeria y juanita se van a bailar verónica cambia de personalidad rodrigo se va con gustavo manola recuerda la voz de su hijo diciéndole que gustavo estaba vivo ella pide que se vayan vera pregunta si a ella no la sacarán a bailar federico se ofrece a sacarla a bailar víctor le pide a maite que bailen luis antonio le cuenta a dionisio que nuria está muy grave valeria y andrés conversan que lucharán por su amor teodoro menciona que ya terminaron su trabajo juanita le pregunta a daniel que le pasa ella le cuenta todo y él se disculpa con ella porque nunca leyó su correo juanita le pregunta si estaba confundiendo a valeria con ella y él le dice que sí hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y unas suscrits